Hola chicas lindas, ahora les voy a hacer el recorrido para llegar a Boker Yod algo así, a ver si no me equivoco como siempre del nombre, pero digamos como que partiendo de la plaza Mesones, ahorita como ven la plaza está cerrada está cerrada, no sé si la vayan a abrir o por cuenta todavía es temprano o todavía no tengan este, como se llama ese permiso, pero digamos que aquí estamos en Mesones y para ir a Boker Yod que vende digamos papelería china que es el mismo que está en plaza 17 número 55, entonces vamos a caminar pesito derecho hacia allá, van a ser dos calles laterales, espero de verdad les sea de mucha utilidad y pues vamos a empezar entonces les digo va a ser todo derecho, derecho, derecho comencé de plaza Mesones más que nada porque pues muchas si ubican plaza Mesones entonces por eso este pues quiero, miren esta se llama gran plaza Mesones ay no se ve, bueno gran plaza Mesones, cuando luego les dice uno que gran plaza Mesones allá está el estacionamiento y al lado se dice gran plaza Mesones aquí algunos locales, incluso hay un un local que también es así como de pues productos chinos bueno, seguimos yendo derecho nada más quise para que vieran cuando luego les menciona uno que la plaza gran, si, gran plaza Mesones por lo que veo ya hay más actividad que la otra semana chicas este, por eso les digo no sé si si vayan a ver Mesones, no lo vayan a hacer pero vamos les comento que ahorita es temprano me voy a cruzar del otro lado porque están lavando y no quiero verme grosera pasando por ahí pero seguimos sobre la misma nada más que me crucé de este lado este es Correo Mayo y hacia allá unas calles hacia allá enfrente venden peluchos y todo eso está otra tienda de chinos que vende cosas de papelería se llama Loma Rey por eso luego les digo que está entre Mesones Correo Mayor y Regina bueno, pero ahora seguimos derecho ¿eh chicas? aquí hay varias personas de alguna manera ofreciendo los servicios, los productos de hecho la mayoría son hombres los que están pues aquí esperándonos entonces seguimos espero no marear las chicas porque luego si si soy así como que muevo mucho la cámara entonces les digo no dejamos de ir derecho aquí va a venir otra otra callecita está un poquito como que más chiquita está el banco hacia allá también venden muchas cosas de de papelería igual esto se llama Cuarta Calle de las Cruces en la próxima ahora sí sí en la próxima ahora sí es donde ya vamos a dar vuelta y les voy a mostrar donde está y también los chinitos donde venden las perlitas todos les digo no dejamos de ir derechito y esperemos casi toda esta calle la verdad vende este pues son de papelería meramente les digo la que viene ya va a ser Jesús María y es donde vamos a dar vuelta se van a dar cuenta porque en la esquina va a haber una papelería grande que pues que tiene así como unas lonas azules y se da cuenta ahí ya está Jesús María cruzamos la calle con mucho cuidado y ya que estemos digamos en este punto damos nada más vuelta de hecho todavía no abren me voy a esperar un momento les digo que que viene temprano porque sinceramente tengo ya otras actividades y pues miren y aquí será la verdad la verdad es que no sé si vaya a abrir porque dice que de lunes a viernes de 9 a 6 pero a ver ah no si de hecho todavía están adentro los chicos aquí está su miren está su whatsapp para cualquier pedido para cualquier este cosa que se les ofrezca aquí dice pero si ya hay chicos ahí adentro hay chicos ahí adentro este es Boker York en frente venden productos así de ay como se llaman estos de monografías biografías mapas todo ese tipo de de cosas de alguna de alguna manera pues necesarias al final de cuentas en este mismo en este mismo pero más adelante que son este es número 120 bueno la nota dice 120 ah miren si 120 aquí está y hacia acá digo que todavía no abren hacia acá es donde están los otros chinos pero es sobre la misma escena y de nuevo también está cerrado bochicas es que ahorita que está cerrado pues si me confundo pero si es este local es este local dice 128 porque ellos estaban más adelante y sus notas todavía siguen saliendo con 124 pero si no me equivoco es este local les digo que está como 3 4 locales este sobre la misma cerra ahorita esperemos ahorita esperemos que abran y ojalá por lo menos ya abierto se den otra idea va chicas bueno chicas lindas si me dejaron grabar y voy a empezar este con los stickers y miren están los stickers estos cuestan un peso hay variedad estos de acá que ya son así como que más impladitos tienen un costo de 2.70 debes de llevarte 20 piezas del de peso igual 20 piezas del de 2.70 20 piezas pero si hay varios diseños estos de acá van entre 50 pero la verdad es que todos estos también bonitos estos de 2.70 son de 2.70 estos son bien bonitos unos gatitos estas tienen un costo de 1.70 son como las de 1 peso pero están un poquito ya más largas también hay variedad casi todos los de acá son este casi todos los de acá son unicornios este vale 3.50 también están ya como más inflados están largos hay diseños por ejemplo estos de acá también se ve muy bonito este de llamas de carritos este a partir de 10 piezas digo que está muy bien luego en otros lugares están la verdad muy caras va a ser rápido porque me dijeron que rápido pero bueno estas de aquí creo que son ofertas son un poco chiquitas pero valen 2.20 mínimo 20 piezas estas de acá valen 5.50 pero pues ya cada paquete no me he dado cuenta de esto cada paquete si trae varios este vale 5.50 a partir de 10 y y cada paquete no dice cuantas pero si trae varias no se si se alcance a ver trae varias chicas estos estos están super bonitos no se si los han visto son metálicos miren esto si ven que bonitos están inflados metálicos y tienen un costo de 4.50 mínimo 10 piezas estos son así como un tipo stickers pero parecido así como a como los que traen la ropa pero en sí son stickers y estos aquí dicen que tienen un peso de que diga un precio de un peso miren también no están nada mal y tienen un gusto de un peso mínimo 20 pesos perdón es que anda acá me dijo estos 8.50 es el abecedario pero en perlitas es el abecedario viene así como en color crema rosa plateado morado están muy bonitas estas que vienen de colores están muy muy bonitas la verdad están económicas 8.50 mayoreo 10 piezas sin embargo luego creo que te llevas alguna si no no hay tanto problema estas 2.70 mínimo 20 piezas también están largas pero también el precio la verdad está muy muy accesible chicas estas valen 4.50 como que ya la calidad del dibujo ya se ve un poquito más diferente estas están súper bien también miren son metálicas muy bonitas y tienen un costo de 4.50 mínimo 10 piezas estas de acá también se ven muy bonitas tienen un costo igual de 4.50 mínimo 10 piezas miren estas bueno es que no no es que esta la de la portada se ve muy bonita muy muy bonita con muchos detalles miren hacia acá abajo no les enseñe tienen las gomas estas de figura si tú te dedicas digamos así a vender varias cosas esto te va a servir muy bien aquí tienen así como de piratas hay así como de astronautas astronautas 80 pero traen 24 piezas 24 piezas o sea que casi como unos 12 pesos te viene saliendo 140 estas aquí hay de perritos aquí hay diositos aquí hay de carritos tienen un costo de 55 los de pizza y eso tienen 70 tortuguitas 55 paletitas a 54 estos que son jirafas estos traen 48 pesos vale 70 pesos y bueno seguimos igual aquí hay de perrito de leoncito casi todas traen 48 pesos aquí también hay perlitas estas tienen un costo de 54 cada paquete de 12 estas igual 54 con 12 la verdad está muy bien estas valen 78 igual con 12 piezas o 650 cada pieza estas les digo valen unos 70 mínimo 20 son digamos los stickers como planos pero los grandes como un tamaño son los modelos que hay que hay de motos se les gusta mucho a los niños dinosaurios los carritos mercenarios unicornios igual motos más chiquitas estas tienen un costo de 100 pesos son igual gomas en forma de paleta y traen 36 piezas aquí son guitarritas con gomitas 87 esos están en 115 115 y traen 24 piezas la verdad están muy bien porque las vienen variadas no vienen así como que de la misma este de muelle vale 45 este vale 55 es un muelle más grande de celular vale 55 este este 45 este 55 pero estas traen 36 piezas 30 piezas estas también 36 unicornio 55 igual a esos de de muelle son así como más templados con 24 piezas y ya vienen en estuche de 4 valen 200 pesos las mamilitas igual con goma traen 24 24 piezas y valen 80 pesos perdón acá vemos los correctores tienen un gusto de 7 pesos 5 50 el de al lado 10 el que ya trae digamos uno de pluma y uno de cinta 9 el que es así como una pinita 10 igual aquí están las libretitas ¿cuántos están las libretas 12 con 4 12 con 4 hay diferentes diseños está muy bonita es así como de astronautas de moto aquí allá están los diarios esos cuestan 204 con 12 piezas super bien hacia acá nos pasamos y están las tijeras estos tienen un costo de 4 pesos estos tienen un costo de 5 pesos me gusta como salen 19 este también este no estoy segura si es como para zurdos una ocasión me la pidieron y así eran pero no quiero equivocarme chicas pero éste tienen un costo de 5 pesos así acá éstas valen 11 pesos ahorita ya nada más hay como de unicornio pero acá hay otras que igual llevo unas miren éstas también valen 11 pesos están súper bonitas ya digamos que ya son diferentes a las de unicornio y se siguen viendo muy bonitas valen 11 pesos dejen bajo la 12 mil 500 amigos 11 pesos y estos son los diseños que hay miren que bonitos ahí están la caja chicos la caja amigos esta es estas también salen buenas chicas tienen diferentes formas aquí digamos el único detalle que las tres tijeras traen la misma forma pero tienen un costo de 13 pesos éstas me las he llevado salen muy muy buenas y les conviene súper bien y aparte en el negocio lo piden mucho éstas tienen un costo de 20 pesos con 6 6 crayolas con 12 colores 6 6 varitas con 12 colores aquí están los adhesivos que incluso algunos ambulantes no quiero ahora si que los de cabeza ni mucho menos pero muchos ambulantes ocupan estos y los etiquetas digamos por ejemplo este rojo lo etiquetan con este como si fuera el pri a veces te lo venden hasta en 10 pues este igual lo etiquetan con marca dixon si hay que tener mucho cuidado chicas porque si si sale bueno como les diré si tienes que echarle bastante para que te pegue este si lo lleve pero no osea eso si lo lleve lo di más barato nunca osea no etiquete ni nada pero lo di más barato pero si las chicas me decían que salía bueno pero si estas plumas valen 58 la bro salen muy buenas traen glitter y están muy muy bien estas tienen un costo de 13 pesos creo que estas son las que salen todavía mejor que otras que hay de de gel chicas valen 13 estas valen 20 también salen muy muy buenas esta también ya la he llevado valen 20 y salen muy buenas lo que es esta y esta sale muy bien aquí está esta vale 15 pesos esta vale 8 pesos pero yo les comentaba que esta esta para mi sale mejor si se dan cuenta casi son las mismas pero si sale todavía mejor esta que esta pero también sale bien estas tienen un costo de 35 pesos también salen muy buenas son este plumas de gel con una punta muy fina y con 12 piezas y vienen en estuchito y valen este valen 35 estas valen 14 por ejemplo de estas a estas la verdad les sugiero estas estas valen 7 50 lo mismo les sugiero las de allá estas también están muy bien valen 14 pesos son así como que plumas neón y valen 14 36 plumas estos también están muy muy bien son lápiz de puntillas tienen un costo de 5 pesos miren tienen diseños así como para niña muy muy bonitos y para niño 5 5 pesos la verdad es que te sale como menos de 1 50 como 1 30 cada cada lápiz de puntillas esta goma sale muy bien siempre y cuando como les comentaba no la deje y trae 80 piezas y vale 28 pesos este sale muy bien borra muy bonito también esta borra muy bonito esta igual borra muy bonito sinceramente son las que luego te manejan este cuando dicen fatis por 10 pesos la verdad son estas les digo no lo hago con mala intención simplemente les estoy diciendo para que también tengan cuidado si las van a llevar pues igual digan a sus clientes lo que es bueno este es mi punto de mira esta esta la verdad también sale muy buena les digo yo las veces que he llegado a para que sepan y no lo vean así como que dicen por ahí le está dando uno gato por liebra no chicos esta goma también sale buenísima buenísima tiene bueno esta ya es un poquito más cara vale 81 con 30 piezas pero sale muy buena este corrector tiene un costo de 63 pesos con 12 piezas les soy honesta este si no lo he llevado estas plumas tienen un costo de 18 y 10 las que traen a más 6 son colores pasteles esta es la pluma que les digo que a me gusta mucho sale muy buena y vale 15 pesos los sacapuntos del depósito valen 48 con 12 piezas la verdad está muy bien chicos porque estas hasta a veces están 15 pesos yo no lo doy así yo por lo regular 50 sé que van a decir ay entonces que le ganas no pero la verdad es que se mueve muy bien el producto por eso a veces no quiero decirles cuánto los doy porque sé que pues muchas no coinciden con mis precios estos valen 48 con 12 piezas también están muy bien esta goma está muy bien porque vale 104 pero ya es otra calidad la verdad se los aseguro que las que valen digamos incluso como 72 con 24 piezas igual ese también vale 24 24 piezas vale 104 pero su calidad es muy buena estos de aquí valen 90 con 24 piezas está súper bien es un sacapunta de depósito con doble doble orificio pero para lápiz sencillo estas tienen un costo de 7 pesos estos marcatextos también salen buenos este tiene un costo de 10 pesos trae 3 este vale 13 con 4 son muy buenos todos los que esto les voy a mostrar son buenos los que no también se los voy a decir estos valen 9 no los he probado pero valen 9 estos valen 15 de este a este me gusta más este este vale 19 19 cada uno 15 cada uno este no me gusta mucho sinceramente no me gusta mucho 13 pesos este marcador es como uno que me lleve un paquete 11 vale 11 cada con 4 y también sale todavía mejor este que este para que lo vean acá los sacapuntas de dado este vale 145 con 36 piezas digo que está súper bien este vale 90 con vale 90 con miren también está muy bien 90 con 24 piezas estos están muy bonitos 48 piezas de sacapuntas por 140 bueno si te dedicas a vender así como que ya más mayoreo si no pues la verdad no te convendría mucho 120 los regalitos con 36 piezas 150 los así como tronquito de manzana yo lo quiero ver y vale 150 pero contiene esta si no me equivoco contiene una gomita acá abajo con 48 piezas están muy bien estas también están muy bien tienen un costo de 48 pesos la docena la regla flexible está muy bien este también está súper bien súper económico tiene un costo de 17 pesos nada más que este incluye el compás miren y este tiene un costo de 37 pesos ya está más completo pero la verdad sale muy bueno este vale 29 este quiere pensar que la diferencia es en el compás este de ahí arriba igual vale 23 no le veo mucho diferente con este no sé cuál sea la diferencia pero también está muy bien estos valen 10 pesos minijuegos de geometría estos valen 85 también son sacapuntas se ven muy muy bonitos no sé cuántas piezas trae 24 piezas trae aquí aquí también ya vienen los diarios valen 170 se me hace muy bien porque no todos están en el mismo diseño si se dan cuenta bueno en el búho sí los unicornios varían un poquito la mesa valen 170 estos valen 22 también está muy bien el cúter grande 16 el cúter pequeño y aquí nos pasamos a los sacapuntas estos valen 130 pero traen 120 piezas está súper bien súper bien ahí arriba pues ya hay así como que más sencillitos en 750 28 los baloncitos aquí 80 sacapuntas las molitas valen 175 también está muy bien porque trae 80 piezas este 135 con 50 piezas este sacapuntas también sale muy bueno estos son los que una vez les mostré vale 42 estos yo lo doy a 150 a los chicos y trae 72 piezas y este trae vale 52 y trae 48 piezas este yures también sale muy bueno vale 19 este el magoco soloma rey salen muy buenos y tiene un costo de 19 pesos este tiene un costo de 15 pesos es el digamos uno más chiquito que este hay otros stickers de emojis son emojis inflados valen 6 pesos pero ya son con un tamaño carta estas cositas están súper bonitas también son muy decorativas pegan muy bien y se ve muy bien en las paredes en los cuartos les digo a mí me gusta decorar mucho y este tipo de cosas están muy bien nada más que aquí tienen casi más como para hombre tienen un costo de 15 pesos ya pasándonos de este lado está en 100 pesos son marcadores marcadores bueno este si no le he probado chicas no podría decirles aquí está en 58 que les había comentado este sale muy bueno es para pizarrón y trae 24 piezas aquí este también sale bueno de este y este la verdad me gusta más este ahorita nada más tienen rojo y azul es permanente de doble punta y sale muy bueno ahorita lo tienen de 28 aquí estas plumas ya la verdad son unas bellezas están muy muy bonitas y tienen un costo de 275 con 36 piezas están súper bien chicas porque incluso estas luego hasta en 25 20 pesos las andan dando entonces si trae 36 pesos pues siento que su margen de ganancia es muy bueno estos van en 110 con 24 piezas también trae diseños bonitos diseños muy bonitos de perritos de pastelitos de gatitos la verdad también son muy bonitas valen 110 estos marcatestos con 36 salen muy buenos también y tienen un costo de 130 con 36 piezas las plumas tienen un costo de 37 pesos 37 pesos con 12 pesos 12 piezas perdón ahorita hay flamingos hay así ositos pensé que eran changuitos pero son ositos acá hay diamante igual valen 37 este vale 100 pesos este es un digamos marcatesto es un poco más sencillo también sale dentro de lo cabe bien y vale 100 pero es un poco más sencillo estas plumas y marcatuso salen muy buenas son de gel son plumas de gel y con una punta muy finita también estos estos ya son colores así como que quiero pensar yo pensé que estos son de colores ahí está la negra está morada y a lo mejor está así como que permite estos estos ya son marcatestos allá estos son así como que entre aquí son plumones no sé si sean de gel pero tienen un costo de 100 con 36 piezas también están muy muy bien allá no sé si alcanzan la esas son gomas así de gomas gruesas tienen un costo de 130 con 24 piezas también están muy bien acá están los sellitos bueno el día que acá están los diarios los que ya los hice allá y 270 con 18 sets cada set trae 2 4 6 8 10 cada set trae 10 sellos 5247 y creo que no me doy la vuelta y creo que al parecer sería sería todo chicos este marcador sale buenísimo es permanente sale de verdad sale muy bueno sale muy bueno es que no tengo así como que poder abrir los productos pero ya por lo menos que nos dejaron grabar ya es ganancia este me decía el muchacho vale 100 pesos pero ya es metálico o sea ya es como para vidrio metal cosas así y dice que pues la agita uno y puede escribirle insisto sobre vidrio metal y son colores metálicos estas gomas están súper bonitas porque no todas son iguales y tienen un costo de 160 con 48 piezas con 48 piezas estas gomas no las he probado pero traen valen 37 con 48 piezas estos están bien bonitos este son cactus son plumas son plumas y tienen un costo no sé si la ven son así como que empiezan delgado y hacia arriba y tienen un costo de 2.95 36 36 piezas y vale 2.95 estos valen 190 con 56 piezas son lapiceros está de sirena está de huellitas está de unicornios amiga tardarás mucho porque las oficinas si no nos están permitiendo mucha gente acá si perdone ya voy y estas plumas de animalito chicas ya escucharon debo de apurarme y estas tienen un costo de 2.95 igual con 36 piezas no 35 piezas y estos también son lapiceros y de verdad creo que ya es lo último bueno chicas ya es todo también les digo ya no no me quiero este tampoco abusar tanto estas ya valen 17 son sacapuntas de depósito es todo espero les sirva y se den la oportunidad de venir como ven aquí acaba este el recorrido si me dejaron grabar también ya me apure porque si como dicen no puede estar tanta gente y si ya habíamos varios pero les digo aquí está ahorita van a estar a puerta cerrada porque no se les está permitiendo pero dicen que a lo mejor el miércoles este ya tienen la cortina abierta ¿sale? adiós chicas lindas